En primer lugar, agradecer la oportunidad de presentar los 101 en este foro. Esta es la última presentación que hacemos de los 101, pero quizá la más importante, porque es la presentación en ronda. A lo mejor debería haber sido la primera, pero yo soy de la opinión de que el postre siempre va al final. Luego no hay mal que por bien no venga. Vamos a ver primero un pequeño vídeo que resume un poco lo que es toda la secuencia de los 101. Posteriormente haré la presentación de la prueba en sí. A continuación daré la palabra a Unicaja Fundación y a CaixaBank y finalmente cerrará la alcaldesa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Es una prueba popular donde se busca fomentar la participación y el espíritu de su operación. No se busca la competitividad, independientemente de que cada corredor a título individual siempre le gusta mejorar su marca. Para nosotros la Legión es una operación militar en toda regla que se asemeja a lo que sería un corredor humanitario y supone un esfuerzo de organización y coordinación muy grande que no deja de ser adiestramiento. Este es el índice que voy a seguir para la prueba. Hablaré de unas generalidades de la prueba y de un histórico. Veremos la prueba en sí, los 101, patrocinadores, colaboradores y seguros, las prendas y los trofeos que se van a dar este año. Y finalmente hablaremos de ese fin de semana que, como he dicho, el evento abarca a los tres días. No se circunscribe solamente a las 24 horas. La prueba nació con 400 corredores. La primera edición fue en el año 95, en invierno, el Día de la Inmaculada. Las inclemencias del tiempo hicieron que más de la mitad de los ciclistas se retiraran y al año siguiente, primero, vista el éxito de la prueba, se quiso repetir, pero con las lecciones aprendidas se modificó primero el itinerario. En lugar de ser el del año 95, el que fue Ronda Marbella, se hizo un itinerario en el entorno de la Serranía de Ronda, que es donde está ubicada la región, para que los participantes la conocieran. Y luego se modificó la fecha para evitar ese mal tiempo de diciembre, de invierno, y se pasó al segundo fin de semana de mayo, que se ha mantenido así hasta nuestros días. Después de diez años de ejecución de la prueba sin novedad, en el año 2001 tuvo que ser suspendida por la participación de la misión de Kosovo, del cuarto tercio. Lo mismo ocurrió en 2004 en Irak y en 2010 en Afganistán. El siguiente hito fue en 2013, donde se incluyó por primera vez la carrera infantil, que ha tenido tanta aceptación que se ha mantenido hasta nuestros días, y después la carrera se desarrolló durante diez años seguidos, sin ningún tipo de contratiempo, hasta que tuvo que ser suspendida por la pandemia en el año 2020 y 2021. Nos encontramos ya en 2022 y, si Dios quiere, el 14 de mayo, desde el campo de fútbol daremos la salida. Como he dicho, es una prueba vinculada a los valores de la lección, en especial a esos cuatro que aparecen en pantalla. El espíritu de marcha, jamás un legionario dirá que está cansado hasta caer reventado, será el cuerpo más veloz y resistente, donde se pone manifiesto el sacrificio. El espíritu de sufrimiento y direza, no se cajará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, ni de sueño. Hará todos los trabajos, cavará, arrastrará cañones, carros, estará destacado, hará convoyes, trabajará en lo que le mande. Pone de manifiesto los valores de la resistencia y del aguante. El espíritu de compañerismo, con el sagrado juramento de no abandonar jamás un hombre en el campo hasta aparecer todos. Pone de manifiesto la entrega y la ayuda. Y, por último, el espíritu de amistad, de juramento entre cada dos hombres, porque es muy curioso cómo, durante la prueba, gente que ni se conocía de antes, solamente por el hecho de haberse adelantado a lo largo del recorrido, acaban estableciendo unos lazos de amistad verdaderamente buenos. A parte de los objetivos que, a título individual, pueda tener cada uno de los participantes de superación y de espíritu de sacrificio, nosotros, como organización, nos marcamos tres objetivos. El primero es estrechar los lazos entre el ejército de tierra y la sociedad, a la vez de dar a conocer los valores de la Legión. El siguiente objetivo es fomentar el deporte saludable. Este está conseguido con creces. Cuando veamos posteriormente el número de preinscripciones, más de 24.000, lo deja claro. Y, por último, apoyar instituciones benéficas, puesto que, con lo que se recauda y se emplea, tras haber empleado lo necesario en la organización de la prueba, con el sobrante, se distribuye entre asociaciones benéficas de ronda. En cuanto a unidades que participan en la organización, si bien la prueba originalmente nació con el cuarto tercio como único organizador, ha adquirido unas proporciones para las que ya necesitamos ayuda. En la parte izquierda ven las unidades del área de ronda que participan, el cuarto tercio con su décima bandera, el grupo de caballería, la unidad de apoyo y servicios del acuartelamiento y el centro de comunicaciones. Y, en la parte de la derecha, la brigada a la que pertenecemos, como saben, en Almería, que nos proporciona apoyo, sobre todo, de personal facultativo, médicos y enfermeros, policía militar y materiales. Vamos a ver ya los detalles de la prueba en sí. Estas son las modalidades y las plazas que hay para la prueba. En negro está la distribución de los 9.000 dorsales que hay este año. Antes no lo he comentado con el histórico, la prueba nació con 400 participantes, pero ya hemos llegado a los 9.000. También es verdad que este techo no lo podemos superar, puesto que las infraestructuras de los caminos y la fluidez que le queremos dar a la prueba nos impiden superar estos números. Esos 9.000 dorsales se han distribuido de 4.350 para la modalidad de marchadores, 1.400 para la modalidad de equipos, son equipos de 5 hombres y 3.250 para la modalidad de bicicletas. Este año, como novedad, ponemos también bicicleta eléctrica. No ha tenido mucha aceptación, quizá por el desconocimiento de que estuviera ya incluida en la prueba. Hay solamente 70 participantes, pero el año que viene suponemos que tendrá más. La columna que aparece en marrón son las únicas plazas que hemos podido ofertar este año, porque, como comentaré posteriormente, desde hace dos años hasta ahora, el 95% de la gente ha mantenido el dorsal asignado. Por lo tanto, solo hemos podido ofertar esas plazas. Y debajo aparece la carrera infantil, que son 1.200 que no entran dentro del cómputo de 9.000, puesto que es una carrera mucho más corta, evidentemente. Son dos kilómetros, dos kilómetros y medio, desde el campo de fútbol hasta la Alameda. Y la salida tiene lugar una vez que ha salido ya toda la marabunta. Una serie de datos estadísticos de participación. Arriba a la izquierda aparece el total de preinscripciones de este año, más de 24.000. Esas preinscripciones solamente podemos asignar, como hemos dicho, 9.000. La distribución de esas 9.000 es la que aparece en pantalla entre hombres y mujeres. 837 mujeres y 8.163 hombres. Estos lo van a hacer en las distintas modalidades 4.445 marchadores, 1.345 equipos y 3.200 bicicletas. Estos números varían sensiblemente con la distribución inicial que hicimos de esos 9.000, porque al final siempre hay cambios de última hora, donde piden cambiar de marchadores a ciclistas. Y siempre que nos superemos el techo de los 9.000, los aceptamos. Como dato curioso también, tenemos personal de más de 24 países, unos 75 o 80 extranjeros. Por lo tanto, da una idea de que el conocimiento de la prueba ha rebasado los límites nacionales. Estas son las fechas más características de la organización y ejecución de la prueba. En la parte de arriba vemos que en 2020 se hizo todo el proceso de preinscripciones e inscripciones. Es decir, la preinscripción es un proceso durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, donde cada uno rellena una ficha y la mete en el sistema. Y la inscripción son los tres fines de semana de enero que aparecen abajo, que se abre el periodo de inscripción y cada uno tiene que estar pendiente de darle al botón para ver si consigue plaza. Pues en 2020 se hizo todo el proceso completo, pero una semana antes de la ejecución de la prueba hubo que suspenderla. Durante estos dos años, el 95% de esa gente ha mantenido el dorsal. Eso ha hecho que para 2022 solo tuviéramos, como he dicho antes, la columna de la izquierda para ofertar plazas. Esta se ha ofertado en los tres fines de semana de enero, se hace siempre en tres fines de semana de enero que aparecen en la pantalla. Es un proceso muy curioso, hay 20 servidores que están enlazados entre sí para evitar que se colapse el sistema, pero luego también la picaresca de los corredores, tienen amigos y familiares. A lo mejor un corredor tiene 10 personas a esa hora con su tecla de preasignación esperando a darle. Dura escasamente unos segundos la asignación de todos los dorsales y a partir de ahí ya tenemos la asignación de los 9.000 y una lista de espera, este año ha sido de 15.000 de lista de espera priorizada por el tiempo que han conseguido meterse en el sistema. A partir de ahí, si un corredor no completa la inscripción con el pago del dorsal, pues pierde la oportunidad y va corriendo la lista y van teniendo oportunidad de participar. Y luego la fecha clave está claro el sábado 14 de mayo, que es cuando tendrá la salida desde el campo de fútbol. Vamos a ver un poco el recorrido. Como he dicho, es una carrera popular donde se fomenta la participación y el espíritu de superación. No se busca alcanzar un desnivel para poder meter a la prueba en recorridos de ultra trail, ni mucho menos. Aparte de los objetivos que hemos marcado antes, hay un objetivo implícito y es que los corredores y los familiares que vienen a acompañar a esos corredores o los amigos conozcan un poco el entorno de Ronda. Por eso se ha hecho ese recorrido por los pueblos. Hay que tener en cuenta que ese fin de semana el turismo en Ronda puede alcanzar de 22 a 4.000 personas en Ronda solamente para la prueba. Por eso se buscó este recorrido. Para que se hagan una idea, el día que se confirma la fecha de los 101, porque siempre estamos entre segundo fin de semana de mayo, o el tercero a veces en función de cuando sea el mundial de motos, que es lo que nos condiciona. Cuando se dice el día que es, ese día se acaban todas las plazas hoteleras y de casas rurales de toda la zona. Como he dicho, el recorrido pasa por los pueblos más emblemáticos. La salida y la llegada están en Ronda. En Arriate, kilómetro 22. Alcalá de Valle, el 42. En Setenil, el kilómetro 50. Mucha gente dice que en Setenil se retiran muchos corredores. No es del todo cierto. Hay muchos corredores que se marcan la prueba como de 50 kilómetros solamente. No la quieren hacer al completo. Y, de hecho, cogen sus plazas hoteleras o sus casas rurales en los alrededores y al llegar a Setenil, para ello se han finalizado. A continuación, pasarían por el acuartelamiento de la Legión en el kilómetro 70. Aquí sí que abandona la gente. Aquí abandona la gente porque desde Setenil del kilómetro 50, ya esos 20 kilómetros son de noche, son por la sierra, ya no está la población animando y se hacen muy duros. Cuando llegan a Montejaque, tienen la cena en caliente, tienen los podólogos, los fisios, y luego es muy duro volver a retomar la prueba. El recorrido de bicicletas, por la particularidad de esta y por las lecciones aprendidas de otros años para evitar accidentes y darle mayor fluidez, tiene una serie de cambios, que son los que aparecen en pantalla. Vamos a empezar por abajo, por ronda, e iremos en sentido contrario a las agujas del reloj. En la salida de ronda hay dos puntos verdes. El punto superior es el campo de fútbol, desde donde sale todo el mundo, pero las bicicletas, durante el recorrido de ronda, van a ir encabezadas por cuatro motos que no les van a dejar alcanzar la velocidad que los corredores querrían, y no se les da salida a salida hasta el segundo punto verde, que está más abajo. Esto es, como he dicho, para evitar accidentes. Al llegar a navetas, que es el siguiente punto, no van a pasar por navetas, las bicicletas es el recorrido azul, sino que lo bordearán, los corredores sí que entran, por lo mismo, por los caminos y los recovecos que hay. En Arriate tampoco entran tan de lleno como lo van a hacer los marchadores. En Alcalá del Valle ha habido que meter ese pico azul que se ve para ganar los kilómetros que hemos ido perdiendo al modificar el recorrido y que finalmente logren esos 101. Y por último, en Montejaque, como los ciclistas llegan mucho antes que los corredores y coincide con el día de la romería, se evita la ermita, por lo que sí que pasarán luego los marchadores. Esta es la salida. La salida, como ven, están distribuidos los ciclistas preparados, porque son los primeros que salen a lo largo de la pista de atletismo. Están en rojo y en morado los primeros. Los marchadores se están esperando en el campo de fútbol y los niños también. Se dará la salida de las bicicletas a las 9 y media y hay media hora para que los marchadores ocupen otra vez la pista de atletismo y salgan por el arco para en el momento de dar su salida, que será a las 10. Posteriormente ya saldría la carrera infantil. Esos colores de dorsales, la única finalidad es que aquellos que tienen una marca reconocida y quieren de verdad ir a superarla, pues se les proporciona a los marchadores y a los equipos un dorsal rojo y amarillo, que estarían en un primer cajón para evitar esa marabunda de gente en la salida. Y ya los otros corredores tenían un dorsal verde para un segundo cajón de marcha. Los ciclistas llevarán dorsal azul. Vamos a ver ahora el despliegue sanitario. El despliegue sanitario es muy completo, va mucho más allá de lo que se exige para una prueba de estas características. A la derecha vemos, por orden de mayor o menor importancia, habrá cuatro puestos de socorro, cada uno con médico, enfermero, sanitario, fisio y podólogo. Estos están distribuidos en Navetas 1, otro en Setenil, en el acuartelamiento de Montejaque otro y otro a la llegada a Ronda. Cada uno de esos puestos de socorro cuenta con una UBI móvil y con su médico correspondiente que serán las responsables de hacer las evacuaciones que haya que hacer a los hospitales o de emergencia. Disponemos también de ocho ambulancias del Ejército, dos de ellas de soporte vital avanzado, eso quiere decir que llevan médico también, y disponemos de once vehículos de protección civil para evacuación sanitaria que llevarán un representante de la Cruz Roja con capacidad de reanimación. Aparte de esto, hay identificadas cuatro zonas de aterrizaje de helicópteros para caso de que hubiera que evacuar una baja urgentísima, Dios no lo quiera. Y luego hay que tener presente que a medida que va avanzando la prueba se va volcando el esfuerzo sanitario en el resto del recorrido, por lo tanto la segunda mitad está más cubierta, por decirlo de alguna forma, que la primera. Vamos a ver ahora el pasaporte legionario. El pasaporte legionario es un librillo de cuatro o cinco hojas que se le da a cada uno de los corredores que sirve para varias cosas. Por un lado tiene los datos personales del individuo, la primera foto a mano izquierda, y hay ocho puntos de paso que tienen que ser sellados por la organización para justificar que ha pasado por esos puntos y no ha recortado en el recorrido. Algunos de estos son conocidos de antemano por los corredores, pero hay otros que son aleatorios. Luego tiene la segunda imagen para el control de las comidas en caliente que veremos posteriormente y de la recogida de las prendas que se dan este año. Luego hay información de la organización, pues para el viernes el día de la pasta, los puntos de atuallamiento, la llegada y organización de la salida, y por último también sirve para controlar esas entregas y recogidas de equipo que se hacen el viernes de mochilas, etcétera, del personal. Y luego, evidentemente, al corredor siempre le queda, como recuerdo, de haber realizado la prueba. Hemos dicho que la prueba para nosotros es un reto de organización y coordinación. Entonces, para que se hagan una idea del personal implicado en esta prueba, tenemos 900 legionarios distribuidos y desplegados, tanto para la señalización como para los puntos de atuallamiento, la salida, la meta, para la coordinación, etcétera. Participan la Guardia Civil y la Policía Local de todos los pueblos por los que pasa la prueba. 150 componentes de protección civil apoyando, 12 médicos, 12 enfermeros, 150 fisios y podólogos, y hacen un total de 1.500 hombres solamente en la organización de la prueba. Si vivimos por los corredores, nos da una ratio de 1 a 6. Esto da una idea del esfuerzo de organización que se hace y marca un poco la diferencia con otras pruebas de este tipo. Como he dicho, es un trabajo también muy elevado de coordinación. Para ello, se monta un centro de control en la Alameda, donde hay representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de Protección Civil y demás. Ese centro está enlazado con los cuatro puestos de socorro que vimos, con los puntos de atuallamiento, con el personal que va en cabeza de cada una de las modalidades para tener conocimiento de si ha habido un incidente, si hay una baja que evacuar y estar enterados de por dónde discurre la prueba en todo momento. Luego se hacen también dos ensayos. Se hizo la semana pasada un ensayo de todos los medios de telecomunicaciones para ver que hay enlace desde todos los puntos. Y la semana que viene, el 10 y el 11, se hará un despliegue real de la prueba. Lo llamamos despliegue en seco porque no se montan todos los puestos de atuallamiento, pero sí despliega el personal en cada uno de los puntos donde va a estar para que conozca los cometidos que va a tener. Hemos hablado del personal, pero no menos voluminoso es el material que se emplea en la prueba. Tenemos más de 100 vehículos en la prueba. Tenemos 34 camiones, 25 vehículos ligeros, 6 motos, 3 camiones aljibes, 10 remolques aljibes, 2 autobuses y 25 vehículos de protección civil. Antes dije que había 11 para evacuación, pero hay otros 14 para señalización y balizamiento de todo el recorrido. A la derecha tenemos el material de campamento. 12 grupos electrógenos, 6 carpas, 55 tiendas modulares, 220 mesas para avituallamientos y 30 aseos químicos distribuidos sobre todo en Ronda y en Setenil, que son los dos puntos identificados. Y la tercera pata importante de la organización, después de ver el personal y ver el material, son los avituallamientos. Para que se hagan una idea de lo que conlleva la organización de los avituallamientos en lo que comida y complementos se refiere, para la prueba tenemos 22.000 litros de agua embotellada, 20.000 litros de bebida isotónica, 2.000 botellas de Coca-Cola de 2 litros, 2.500 litros de café. Luego los complementos, 14.500 dulces, 10.000 barritas energéticas, 3.000 tabletas de chocolate, 8.500 geles de hidratos de carbono. Luego se confeccionan 20.000 sándwiches. Tendremos 1.200 kilos de tomates cherry y pepinillos pequeños para que los puestos de avituallamiento puedan coger rápido. 21.000 naranjas, 18.000 plátanos y a la derecha 1.200 kilos de pollo y 1.300 de pasta, que estos se usan para la cena de la pasta, que veremos posteriormente, y las comidas en caliente. Los avituallamientos se montan cada 5 kilómetros, es decir, es una prueba muy completa en cuanto a avituallamientos y se van alternando complementos o comida en función del momento en el que esté la prueba y lo que se considere que va a ser más necesario. Luego hay dos comidas en frío, una en el kilómetro 20 y otra en setenil, en el kilómetro 50. Y luego hay dos comidas en caliente, una en el acuartelamiento de Montejaque y la otra a la llegada de la Alameda. Vamos a pasar a ver los patrocinadores, los colaboradores y los seguros. Los patrocinadores fundamentales son, como aparece en Fundación Unicaja y Diputación de Málaga. Y luego tenemos otros en menor escala, tenemos BBVA, CaixaBank y Diputación de Cádiz. Aquí quiero resaltar que para nosotros es fundamental la participación de los patrocinadores, porque solamente con lo que se recaba del dorsal no seríamos capaces de asumir todo ese reto de organización y todos esos materiales y el gasto que genera la prueba. Es muy difícil ajustar a cero y siempre hay algún sobrante que, como he dicho antes, es el que se distribuye entre entidades benéficas. En cuanto a colaboradores, tenemos primero las instituciones oficiales, los ayuntamientos, que no solamente apoyan autorizándonos el paso por sus pueblos y sus términos municipales, sino que, por ejemplo, Ronda proporciona los autobuses y los aseos químicos. Benaohan hace una aportación económica, Arriate también, hay otros que participan con productos típicos de la tierra, que se meten a la bolsa del corredor y demás. Y luego tenemos un montón de colaboradores, como aparecen, Cerabay, TRC, todos estos, cada uno aporta su granito de arena para organización de la prueba. Quiero resaltar los tres de abajo, las dos federaciones de ciclismo y de montaña, porque son las que proporcionan los seguros y, sobre todo, el Centro Andaluz de Medicina y Deporte, porque tuvo una iniciativa ya en la última edición, entonces proporciona un reconocimiento médico gratuito, muy completo, a todo corredor que se presente en un centro médico andaluz. Es gratuito, como digo, y ha servido en más de una ocasión para que una persona que quería llevar a cabo la prueba se haya dado cuenta de que no estaba en condiciones para hacerlo. Como toda prueba de estas características, tiene que tener unos seguros. Para marchadores y equipos, los seguros los hacemos a través de la Federación Andaluza de Montañismo, para ciclistas, a través de la de ciclismo, y luego de abajo tenemos un seguro de responsabilidad civil y un seguro para la cena de la pasta, que se lo hacemos con Cáser Seguros. Quiero resaltar aquí también que aquellos corredores o ciclistas que ya estén previamente federados, se les descuenta el seguro del precio de la inscripción. Vamos a ver las prendas y los trofeos. Aparece subrayado porque no se ha podido poner en modo presentación, entonces no lo recoge. Vamos a ver las prendas y los trofeos que se van a dar este año. La camiseta es la que aparece a mano izquierda y a la derecha tenemos la sudadera. Salió un poco borroso, la sudadera lleva detrás impreso el emblema del tercio y luego el espíritu al que se le asigna a la convocatoria de ese año. Es importante resaltar aquí que todo aquel que lleve una sudadera que no tenga el emblema del tercio impreso detrás es que no ha hecho la prueba. Habrá estado en la organización, la tendrá como protocolo, pero no va a correr los 101, que esto lo llevan muy a gala los corredores. Los trofeos que se dan en cada una de las modalidades Primero tenemos las medallas, tanto para marchadores como para ciclistas y este es el trofeo. A mano izquierda, cariñosamente llamado cabezón, no hace falta que diga por qué, y se entrega en cada una de las modalidades, tanto masculina como femenina. Para marchadores habrá absoluta promesa de 21 a 24 años, senior de 24 a 40, veterano 40 a 50, modalidad A, modalidad B 50 a 60 y modalidad C más de 60. Quiero también aquí decir que este año tenemos un corredor de 87 años y una corredora de 83. Por lo menos están inscritos si han hecho la asignación de dorsal, esperamos verles allí el día de la prueba y que todo vaya bien, claro. En equipos habrá equipos absoluto y absoluto militar y en bicicleta de montaña solamente vamos a dar a bicicleta de montaña. Como he dicho, ha habido muy pocos participantes este año de bicicleta eléctrica, entonces no consideramos que para 70 que hay tengamos que dar trofeo. Habrá senior y luego veterano A, menor de 50 y B, mayor de 50. Y ya por último vamos a hablar del fin de semana. Como he dicho, es un evento que no se circunscribe solamente a las 24 horas de ejecución de la prueba, sino que tenemos actividades desde el viernes hasta el domingo. El viernes 13 de mayo se hace la entrega de bolsas al corredor y de dorsales de aquellos que falten, se recogen los equipos de aquel personal que quiera que luego en un momento del recorrido, que quiera tener en un momento del recorrido, normalmente suelen pedirse TENIL, que es mitad del trayecto, ahí se les lleva la mochila, se cambian, tienen sus mudas y luego se les vuelve a recoger y se trae aquí a Ronda para el final. Y el viernes tiene lugar la cena de la pasta que hemos dicho antes. Empezará a las 8 de la tarde en la Alameda, está dentro de la inscripción, es gratuita, además en la Alameda se montan stand de la mayoría de los colaboradores y la verdad es que parece una feria del turismo más que un evento de los 101, pero es muy curioso de ver. El día fuerte a las 11 cerramos la cena de la pasta para que la gente descanse para el día siguiente en la prueba. También el viernes con IAIS se proporciona alojamiento. Este alojamiento, a cada corredor que lo quiera, se proporciona alojamiento gratuito, es alojamiento en un gimnasio diáfano, donde se marcan en el suelo cuadrados de 2x2 con cinta aislante y ahí deja a su equipo y sabe que ahí puede dormir y tiene el equipo vigilado. La gran mayoría de los corredores busca una plaza hotelera o una casa rural y prefieren quedarse. El día 14, como he dicho, es el día clave de la prueba, donde se hace la salida. Haremos un homenaje a Superpaco, porque es la primera edición en la que ya no está. No vamos a explicar qué es para que sea sorpresa, pero habrá un homenaje. Y a continuación daremos la salida de los ciclistas a las 9 y media, media hora después de los marchadores y después la carrera infantil. Evidentemente, como los ciclistas hacen el recolhido en menor tiempo, esa misma tarde finaliza la llegada de los ciclistas y haremos la entrega de trofeos. Y ya el día grande sería el domingo 15 de mayo, donde llegan ya los últimos marchadores y se procede a hacer el reparto de premios. Y ya para finalizar, solamente quería marcar cuatro conclusiones. La primera es que esto es una carrera popular. Como hemos dicho, buscamos la participación y el espíritu de superación. La segunda es que nuestra intención es fomentar los valores de la Legión. En todos los puestos de avitallamiento habrá un espíritu del credor legionario impreso para que la gente lo vaya viendo y los vaya conociendo. Para nosotros esto es una operación militar en toda regla, con un gran esfuerzo de coordinación y de organización. Y por último, consideramos imprescindible el apoyo que recibimos de los patrocinadores, de las instituciones oficiales y de la misma población, animando a medida que va pasando la carrera. Y por mi parte, eso es todo de la presentación. Si hay alguna pregunta, la respondo. Y si no, doy la palabra a Unicaja Fundación y, posteriormente, a CaixaBank, que quería decir algo para, finalmente, la alcaldesa que cierre la presentación. La verdad es que para la Fundación Unicaja, y como queda evidente después de la presentación tan distendida que hemos tenido el orgullo de ser partícipes, lo 101 no es una prueba cualquiera. No es una prueba que podamos entender dentro de un calendario deportivo normal. Es evidente que la estructura logística y, sobre todo, recursos humanos y materiales que tiene esta prueba no la tiene ninguna. Es una referencia a nivel nacional. Queda evidente cuando marca que más del 95% de los preinscritos en el 2020 vuelven a querer estar en el 2022. Ya dice todo lo que es este tipo de pruebas. Desde la Fundación Unicaja, el deporte es uno de los pilares básicos. Creemos que patrocinar y ayudar en este tipo de pruebas, sobre todo lo que es ronda y subserranía, es uno de nuestros focos principales. Así que invitamos a todos los rondeños, a todos los ayuntamientos de toda la comarca, que sea un gran fin de semana para todos y que lo disfrutemos como deportistas y como aficionados. Así que muchísimas gracias a todo el cuartel, a toda la legión, por acogernos y por abrirnos las puertas a este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Para nosotros todo un orgullo el día de hoy, para los compañeros que trabajamos en CaixaBank, que gracias al trabajo de todos y cada uno de nosotros y de nuestros clientes podemos dotar a la Fundación La Caixa para poder colaborar en una actividad que luego es seña de identidad de la serranía de Ronda, de la comarca de Ronda, de todos los pueblos de Ronda, como lo es para nosotros la presencia institucional que tenemos. Todo un ejemplo, de luego, de organización. Yo me voy totalmente sorprendido de la capacidad de organización y del esfuerzo que supone para cada uno de los municipios, para cada una de las personas que van a colaborar, para la propia legión y el esfuerzo militar, como he comentado, que supone. Compartimos muchísimos valores. Yo creo que es lo que nos hace estar aquí un año más colaborando con este evento que es tan importante y ayudando también a los más desfavorecidos, en este caso a los niños, para que puedan también estar en esta actividad y que esto pueda tener continuidad durante muchísimos años, que es un poco lo que creo que todos esperamos y que sirva de ayudar al desarrollo de toda la comarca. Compartimos valores del esfuerzo, del compañerismo, de la ayuda al tercero, del sacrificio, de la amistad, que también lo he visto en el vídeo, que me ha encantado como una persona ayudaba a otra a poder montarse en bicicleta y poder continuar. Es un poco también los valores de la Fundación La Caixa y los valores de CaixaBank en este caso. Yo vengo como representante de CaixaBank en toda la comarca, con un desarrollo institucional muy potente, en Montejaque, en Arriate, en Cortes de la Frontera, en Setenil, en Alcalá del Valle, donde tuve la oportunidad de abrir la oficina precisamente aquí en Ronda y donde la intención nuestra es seguir apoyando la cultura, seguir apoyando la actividad deportiva, seguir apoyando la actividad empresarial, económica, la social y sobre todo con un valor muy importante que creo que es el desarrollo y la igualdad de oportunidades. Por eso esta prueba yo creo que nos pone a todos en igualdad de oportunidades con esa organización que habéis hecho tan magnífica y la verdad que confío en que podamos colaborar en mayor medida de años sucesivos y que nuestro ejército de voluntarios también ayude a que sea todo un éxito la prueba y a evitar que haya incidentes que a nadie nos agradaría. Así que enhorabuena, autoridades, enhorabuena, coronel, enhorabuena caballero y deseando poder estar aquí acompañando en este evento en los próximos fines de semana. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena. Bienvenidos al convento de Santo Domingo. En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, quiero expresar nuestro más sentido pésame a la familia del legionario fallecido, a su familia, que en estos momentos lo estará pasando bastante mal, y a toda la familia legionaria, porque quiere decir que cualquier compañero o compañera que lo haya tenido, pues estos momentos también serán duros para ellos, inevitablemente. Y yo creo que comparten todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca que están aquí, ese pesar que todos tenemos. Bienvenido, por supuesto, al coronel, a toda la legión, a los representantes civiles y militares, a los alcaldes, a la alcaldesa Benojan, el alcalde Arriate y el alcalde Setenil, para los que todos nosotros, pues esta prueba es fundamental. También al representante de Fundación Unicaja, Manolo, y al representante CaixaBank, muchísimas gracias por asistir. El otro día tuvo lugar la prueba en la Diputación Provincial de Málaga, a la que yo le reconozco el haber querido participar en los 101 kilómetros, y no podía ser de otra forma tampoco, porque es una prueba que afecta a todos los municipios de la comarca, no solo de Málaga, sino también de la provincia de Cádiz, de la comarca natural de Ronda, y que, por tanto, debía participar sí o sí. Recuerdo perfectamente que fue el presidente Elías Bendodo quien comenzó con esa ayuda y que ha seguido Francis Salado. Por tanto, nuestro agradecimiento siempre es fundamental para el desarrollo de estas pruebas en nuestros pueblos. A mí hay dos eventos importantes en que me llama muchísima gente de fuera para hacerme compromiso. Uno es La Goyesca y otro, los 101 kilómetros. Siempre empiezo a tener llamadas continuas, puedes hacer algo, y entonces me doy cuenta, más allá de todo lo que se puede hacer, que no se puede hacer más, más que inscribirse, es de la importancia que tiene la prueba fuera de nuestra ciudad y fuera incluso del ámbito autonómico. Por tanto, eso quiere decir que se ha conseguido tener una relevancia importantísima en nuestro país. Y creo que es bueno, ¿no? Creo que es bueno que una prueba que nació siendo pequeña, bueno, que es poco conocida, quizás con algunos altibajos, pues durante el tiempo se ha ido afianzando. Pero, evidentemente, se ha ido afianzando porque la organización, que al final es La Legión, es una organización absolutamente dedicada con el esfuerzo, con una organización magnífica, ejemplar, que hay que seguir para conseguir que año a año esto se haya ido afianzando. Y, por tanto, nosotros desde Ronda, que es un evento fundamental en la economía rondeña desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista deportivo, obviamente, ¿no? El delegado de Deporte está ahí y lo sabe y ponemos todas las infraestructuras deportivas y más allá de lo que tenemos. Pero desde el punto de vista turístico y económico, estos dos años que no se ha celebrado la prueba lo hemos notado en la ciudad y lo hemos notado de una forma negativa. Volver a reiniciarla significa para nosotros una fecha clave, una fecha que se asemeja o con la Goyesca, que es la Feria de Ronda, evidente, o con la Semana Santa que acabamos de pasar. Por tanto, no debemos más que apoyar e incentivar para que se desarrolle la prueba. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, creo que era el coronel Antonio Ruiz Benítez, una de las cosas que más me llamó la atención y que siempre recuerdo y cuento a cuando me preguntan. Recuerdo perfectamente que en la salida de los ciclistas una chica se cayó justo al salir, o sea, fue una cosa en la salida, ¿no? Y se rompió la clavícula, creo. Y hizo toda la prueba, no solo la hizo, sino que ganó. O sea, fue una cosa cuando llegó a la Alameda, yo no me lo podía creer. O sea, ella misma se puso el brazo, no sé cómo lo hizo, hizo los 101 kilómetros. O sea, cuando llegó yo no daba crédito. Es decir, cómo ese esfuerzo tan impresionante podía haber hecho una corredora solo por participar en la prueba y ganarla ya. O sea, ya lo de ganarla era como... Y eso, creo que en esa experiencia que, bueno, pues que pude ver y que ella misma vivió, se ve ese espíritu del que el coronel ha hablado perfectamente de lo que significa esta prueba, que no son más que los valores de la Legión y que creo que se puede inculcar hoy más que nunca a la sociedad en general. Y por eso para nosotros es un orgullo que la Legión esté en ronda, que tenga el lazo afortunado y siempre, no solo con nuestra ciudad, sino con toda la comarca, y que nosotros podamos estar orgullosos de esos valores que en Arbol hay siempre. Efectivamente, creo que debe ser así. Creo que esto es una oportunidad para nosotros importante y creo que participar a todos los hombres y mujeres que lo hacen, lo hacen con ese sentido de satisfacción, de honor, de hacerlo, no incluso por la prueba, sino por quien la organiza, que es la Legión. Y por último, también me gustaría, creo que hemos destacado todos, cómo esa prueba también pone sobre la mesa lo que es el compañerismo. El compañerismo, la solidaridad, y es ver por la mañana, sabéis que la prueba se celebra al día siguiente, es el Día de la Virgen de la Paz, y sale en proceso nuestra patrona, y justo cuando se está terminando la prueba vamos camino de la Iglesia para sacar a la Virgen de la Paz en la procesión. Y entonces ve realmente cómo el esfuerzo de los hombres y mujeres, cuando vienen llegando por el barrio, que la última cuesta es terrible, vienen llegando prácticamente que no pueden andar. Y todos se ayudan unos a otros. Y la gente se para solo para animarles, para darle la gracia a algunos, que incluso lloran, yo lo he vivido, lloran del esfuerzo tan enorme que han hecho. Y creo que eso es también una de las imágenes que tiene que permanecer en nuestras retinas y en nuestros corazones. Por lo tanto, yo, como alcaldesa de Ronda, creo que puedo transmitir el enorme orgullo de toda la ciudad por que esta prueba se haga en Ronda y en la comarca, y que ponemos todos los medios a nuestra disposición, porque para nosotros forma parte también de nuestras tradiciones y de nuestro ADN. Así que muchísimas gracias a la Legión por todo lo que hace y a todas las personas que colaboran para hacer posible esta prueba. Muchas gracias.